Carlet, no me jodas, déjame ir por agua, me jodas Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy estoy súper nerviosa porque le vamos a hacer una broma a mi hermano Le voy a decir que estoy embarazada Le voy a decir que me acaban de entregar mi prueba de embarazo Y que salió positivo Vamos a grabar su reacción Aquí está, miren, la hago pro O sea, es que iba a pasar por él desde hace rato según para grabar unas cosas Pero voy a decir que tardé un buen, aparte tardé un buen por él Entonces voy a decirle que tardé porque me atrasé Porque me dieron una noticia que no esperaba Y me voy a intentar ponerme a llorar Pero ahora es que espero que no me gane la risa Y pues a ver si me cree porque pues no tengo novio Entonces a ver si se la cree No olviden darle muchos likes y tampoco olviden suscribirse Y pues seguirme en Instagram Porque por ahí voy a estar dando unas tomas que no voy a publicar aquí en YouTube Para que vayan a mi Insta a checarlas Entonces pues bueno, vamos a comenzar con esta broma Oigan, ya le acabo de mandar un mensaje a mi hermano Le acabo de decir que ya llegué por él Entonces ahorita le voy a decir como que Oye, no está papá, es que te tengo que dar una noticia No sé, ahorita a ver qué se me ocurre Pero no quiero que me vea hablando Entonces ya me voy a callar Pero bueno, ya acabo de llegar por él Le acabo de escribir que estoy afuera Entonces a ver qué me dice Pues que comience la broma Ahí viene, ahí viene, ahí viene Espírate, se me movió un... Ay, qué... ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? La 5? ¿Está chida? ¿Te gusta? Un huevito, güey No, no la toques porque está acomodada, güey No, es una amiga ¿De qué? Ya es de Geli Me la presto Geli ¿Tiene dinero Geli? ¿Qué nada? ¿No cargaste tu celular? Güey, ¿no está papá? No, ¿por qué? Güey, es que le quería decir algo, güey ¿De qué? Ay, no sé cómo decirte lo, güey Me da nervios ¿Qué? ¿Qué? Adivina ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, me pone feliz, güey Pero al mismo tiempo ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué no te hago? Vamos a grabar, güey Güey, es que le quiero decir algo a mi papá, güey ¿Está o no está? No está, güey ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Cuéntame, no está Te lo voy a enseñar, güey Pero no me vais a mandar nada, güey Si, que le diga Bájalas Uy, me da nervios ¿Sabes qué? Si me pone feliz, güey Por igual me pone un poco ¿Qué hiciste? Tu c***, güey Tu c*** ¿Neta? Es neta Tu c***, güey Es neta, n***as Tu c*** Es car... Es car... Tu c*** ¿Es neta, güey? Sí, güey, es neta ¿Te digo, papá? No, no, no le digas, güey ¿Qué te voy a decir? ¿Y qué p***? ¿Quién es el papá de esa p***? Yo digo, güey, de México ¿De México? Güey, pero qué p*** estás, güey ¿Por qué? Güey, te vas a embarazar, güey O sea, sí estoy feliz, güey Ajá Pero c***, sí me da nervios, güey Qué piñasa Pero cuánto llevas de eso, güey O sea, ¿cómo te diste cuenta? Porque yo no me bajaba, güey ¿Por qué me encuentras esas p***, güey? ¿Qué p***, güey? Ya lo sabe, Gisela No, güey Me acaba de enviar eso la ginecola Güey, por eso tardé un chorro, güey Le marqué y le dije que sí estaba segura Y así, güey Que sí, güey Tengo nervios Dime algo, güey Pues qué te voy a decir, güey Que ahí te vas a embarazar Rebarcarte con otro, güey O sea, no es mi p*** Pero no me p***, güey Te lo digo, papá, o no, güey Pues díselo Pues no sé, güey Yo estoy temblando, güey ¿Qué p***, güey? O sea, te vas a embarazar, güey ¿Qué p***, güey? ¿Estás nervioso? Sí, pues obviamente Güey, ¿qué hago? ¿Usted le digo, papá, o no, güey? Díselo, güey O sea ¿Qué quieres que se enoje? Obviamente se va a enojar O sea, no me p***, carlet No me p***, güey Déjame ir por agua, güey No me p*** Es verdad Es para mi canal Es para mi canal No me p***, güey Te pasa No me p***, carlet No, 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 no No me p***, no me p*** No me p***, no me p*** Está grabando, está grabando Me hizo hasta mala comida aquí No p*** ¿Qué p***? ¿Estabas temblándome? Me toca, me estoy frío, güey No p***, güey Ya dije p***, ya valió p*** ¿Qué hiciste? Ya se embarazó, güey Ya iba a valer, ¿qué? Oigan, pues acabo de terminar la broma con Fabri Caíste redondito, hermano, redondito Y pues espero que les haya gustado mucho esta broma ¿Qué opinas? ¿Caíste o no caíste? Pero síganme mucho en Insta, ¿verdad? Síganme a mí mucho en Insta Porque por ahí vamos a publicar unos clips inéditos de hoy Entonces vayan a seguirnos Y espero que esta broma les haya encantado Denle muchos likes, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!